MISIÓN NÚMERO 3 Bueno, ya que de la otra manera pacto más el ruido del micro que el ruido del juego, a ver si así se oye un poco mejor. Quizá a mí no se me oiga tan alto, pero bueno, hasta que no consiga la configuración óptima iremos probando a ver cómo queda mejor. Aquí se están peleando. Bueno, en esta misión vamos a ir a por... a desactivar una presa y varias sorpresas encontraremos. Se revelará mucho acontecimiento de la historia. ¿Pero qué...? Oh, no. No, no. Claire, este es Prophet. Escúchame. Fíjate en las modificaciones, Michael. ¿Es él? ¿Es él? ¿Es humano? ¿Hemos sacrificado a tanta buena gente por esa... es... mutación? Mira. Esto no es un simple traje, Michael. ¡Claire! 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 Llevamos ya cinco meses aquí. El balance de la guerra asimétrica nos es más desfavorable cada día. Se suponía que esto sería nuestra Normandía, pero desgraciadamente aquí estamos ocultos. Una pequeña victoria aquí y allá, pero no cambiamos el curso de los acontecimientos. Necesitamos el ruido. Desequilibre la balanza. Mayor Lawrence Barnes, Prophet. Karen Rush, a su servicio. Rush, me acuerdo de ti. Quieto, por favor. ADN recombinado. Humano. Seth... Sintético. Increíble. No obtengo lecturas tuyas. Vamos, ¿qué es lo que esperabas, Lawrence? He diseñado tu traje, querido amigo. Por supuesto que no puede hacer lecturas mías. Claire está en lo cierto. Sabe sobre el riesgo. Mucho poder, pero volátil y arbitrario. Díscoro. Dime, Michael, ¿te ha informado de nuestros planes? Le daré instrucciones al movernos, señor. Es brillante, jefe. Frenará a Cell en seco. La situación es peor de lo que puedas imaginar. La situación es peor de lo que puedas imaginar. Tengo visiones, fogonazos de... Nos enfrentaremos a Cell, desactivaremos ese nexus de energía y pondremos fin a todo esto. O sea lo que sea lo que estén haciendo, provocará la extinción de toda la vida del planeta. Lo recuerdo. No sé si sabes que suenas profético. ¿Es a propósito? Es muy oportuno. Ahora vamos a salvar la especie. ¿Vale? Pues bien. En marcha. Cuidado, Michael. Lo tendré. Vamos. Bien, vamos allá. Aquí estamos con Psycho. A ver si se ha espabilado un poquillo. ¿Aquí que lo más llevo? No me acuerdo. Y... Esto. Bueno, esto la habrá que cambiarla. La altitud de Cell. Vamos, Aiko. Qué lento que eres. Yo quiero pa'lante, eh. Compi. Luego me va a tocar esperarlo aquí. Ya verás tú que me va a tocar esperarlo. Y está el nexo de energía de Cell. El sistema X. Derribamos la presa y las defensas vitales de Cell. Quedan caput. ¿No pueden cambiar la energía del sistema X? No está en la misma posición. Explícame una cosa. ¿Para qué una presa si tienen una fuente de energía ilimitada en el sistema X? ¿Redundancia? O quizá haya algo en el sistema X que los asusta. Oye, Saiko. ¿Conoces bien a esta gente? ¿Podemos confiar en ellos? ¿Por qué se vuelve tan loca con mi traje? Vamos, Saiko. Mi madre. Solo sé que su equipo fue el que me sacó del laboratorio de desollado. Me salvó la vida. Aquí tenemos algo, ¿no? Esas son... AC4. Perfecto. Las escaleras están bloqueadas. Tenemos que hacer funcionar el ascensor. Abre. Venga, déjate de chuminadas. Hay ganas de pasar a la acción. No, que te den. Venga. Vale, ya empezamos aquí. Hay que ir un poco rapidito hasta llegar a la base. Solo mientras sea necesario. Tenemos C4, perfecto. Vamos a poner el arco. Aquí tenemos movida. Voy a ganar con la palmera esa. Aquí no hay nada, ¿eh? Unos cuantos, ¿eh? No te da de fácil. Escuchad, inteligencia sugiere que... Va, a tomar por saco. Estamos totalmente seguros de que el hombre de Ojalá está en este cuadrante. Uy, ahí no hago nada. No llega. Bueno, sí. No se va a estar aprobando. Ve ahí, directamente. Me regra. Vamos, vamos, vamos. Las misiones se ponen a hacer... En muy poco tiempo, en mucho. Depende de cómo nos las tomemos. Depende de cómo vayamos. Tenemos movida. ¡Qué cabrón! Tenemos uno a escondir. Me da la cara. ¡Qué cabrón! Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. Aquí había una torreta. Mirala. Perfecto. La pilateamos para que se nos ponga de nuestro lado. Todo está más fácil. Está nadie escondido, pero no me ven. Vamos a liarla. Tengo uno arriba, creo. Claro. Vale, aquí hay que tener cuidado. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Hay que tener cuidado con los láser. Ahí está. Sí, ya... Tiene una pequeña distracción. Hasta aquí hemos llegado fácil. O sea... Realmente... Podemos ir más tranquilamente. Podemos ir en busca de objetos coleccionables y tal, pero... Podemos pasar muy rápido. ¿Dónde están el asesor? ¡Bloqueadlo, bloqueadlo! Han caído. No irán. ¡Viva la casa! ¡Revuelen! ¡Freídlo! ¡Jú-jú! Mando Charlie. Aquí el punto de control, Heron. Profet está atrapado. Solicito fuego de apoyo. Cambio. Ahí en plan. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Ha caído! ¿Dónde viene? Romeo 1. La presa Fulton está automatizada, pero los generadores tienen bloqueos de seguridad. Si activas los bloqueos, desconectaremos la energía. Vaya, me parece que aquí había munición. Wow. Granadas. Las municiones estoy a tope. Vamos, vamos. Propet. Vamos a ponerle a ver qué hay por aquí. Vale, aquí había... Ah, bueno, aquí estamos la presa ya. Aquí hay movida. Vamos a marearla. 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 Vale. Voy. ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ocurre otra cosa, pero creo que no te va a gustar. Bien. Eso está. Está por el agua. Aquí. Ahí tenemos muchos problemas. No se da una mierda el agua. ¿Ves? Ahí. Ahí está. Bueno, ya tenemos la primera zona despejada. Misión super viña. Esto ya es del... Vamos, tírate. Proper. Bumba. Espectacular. Esta imagen es espectacular. Ah, como viene el agua y todo, espectacular. Increíble. El efecto del agua es... Sober bien. Es agua de verdad y todo, macho. Bien, pues vamos a por la segunda... Zona. Ya estamos aquí. Vamos a tirar para delante. Aquí sin tregua. No hay peligro. No hay peligro. Al menos de momento. No tenemos que infiltrar en la base. Yo creo que está Psycho Alley, creo. Registraré la extracción explosiva del hardware como impredecible y completamente demencial. Me llamo. Profe. Tú no tienes nombre. La gente normal tiene nombre. Tú tienes un nombre y cada punto número de serie. Y sin mí no tienes ni la más mínima posibilidad. Así que vamos a hacerlo lo mejor que sabemos. Quiero un informe de situación. Recibido. El sistema defensivo de gran... Por aquí también hay varios huecos donde podremos entrar y... Y conseguir cosas. Aquí ya empiezan a haber... Y hay problema. Tres aquí. Tres arriba. Tres arriba. ¿Ahora somos socorristas? Joder, si lo sois. Profe es la amenaza principal. Si lo ves, da el aviso. Los equipos aéreos de ericción quieren arrancarle la piel a tiras. Alejo... Sin tenga mi retaguardia. No meto los huevos. Se da. Veas cosas. Van a pillar. No podrás ocultarte siempre, Profe... Te encontraré. Tiene el agua lo que pasa es que nos pillan rápido, lo deseo es, ven nuestro, el movimiento. Creo que ya estoy a salvo. Son arriba, bueno, ahora darán por culo, pero a salvo un poco. Tiene razón, Seiko, sin duda te cae bien. Creo que me empieza a gustar. Romeo 1, objetivo principal a la vista. El dispositivo Sistema X se encuentra bajo protección en una instalación de reconexión. Aquí no hay mucha movida, la verdad es que es una misión bastante tranquila. Ahora cuando lleguemos a la base la cosa se pone fea, pero realmente no es una dimensión difícil. Robeo 1, la situación es crítica. Shell sigue operando en Nexus, sin la energía de la matriz de estabilización. Todo puede implosionar en cualquier momento. Iniciemos operación Jackhammer. Tomar el control del generador de energía para desactivar el Sistema X con seguridad. Recibido. Pero en esta zona no, están más para... Ahí los vemos. Vamos a hacer una cosa. Una cosa rápida. Me ha ido de pelo porque se me acababa ya el camuflaje. Tiene que haber una puerta que se tiene que activar. Tiene que haber una puerta. La puerta es esa de ahí. ¿Se abre esto? Qué raro que no sabrá esto. Mierda. Eso no me lo esperaba. Ah, vale. Estoy bien, chofa. No, 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 no. Esto qué es? Esto qué es? Mira esto. ¿De dónde coño me está? ¿De dónde coño me está? Lo vamos a pasar bien. A ver, me llega. Uy, uy, uy. Oh, me ha matado. Mira, pero va a ser el puto tonto. Hay que ver. Joder. Mira que es fácil esto. Ahora lo voy a hacer del tirón. Mira que es así. Mira, bien, ya está. Una muerta. jajaja Es una torreta que me está tomando los huevos. A ver si ya puedo pilatear. Se puede pilatear. Ahora va y lo cascas. Pero es muy fácil tío, pero... Si te lías con ellos, pierdes más el tiempo. Que otra cosa, vamos. Es que es tirar palante. Realmente las misiones no son... Elivina a todos los enemigos. Que no te veas ni ir avanzando. Incluso lo puedes pasar sin pegarle apenas tiros. En el juego. Si lo juegas bien, claro. Yo es que soy más de ir a saco, pero bueno. A ver, esto aquí había en dos puntos. Y luego había una torreta que me tocaba la nariz. Ahí tenemos uno. Perfecto. Y tenemos el otro... Ahí en el... Quinta propel. Ahí en el agua, por aquí. Ahora está la torreta ahí. Que me va a tocar la nariz. Ahí como una especie de torreta con... Los cañones. Vamos a tirar por aquí. Y ahora... Hay que ir al centro. Y en la misión ya estará superada. Vamos a ir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. De acuerdo, Romeo 1. Pues activiremos el sistema X de una vez, por favor. Pero para qué quiero piratear esto. ¡Quieta, quieta, 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 quieta! Me da igual. No lo necesito piratear. Eso creo que son los controles de la torreta. No tengo ni idea. Bueno, tenemos que ir hacia allí. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! También no la podemos cargar, ¿eh? Sería una locura. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Vale. ¡Vale! ¡Vale! ¡Tienes así que ahora aquí, perdiate, rápido, tío! Esto es jodido, ¿eh? ¡Mucho un punto aquí! Esto va más rápido. 1... ¡Vale, tío! Voy a ir a pasar un poco. ¡Vale! ¡Vale, tío! Esto es dificultad difícil, difícil no lo puede hacer Pero si lo pilateas pues Abre las puertas Creo que se abren las puertas o se desbloquea La torreta no te ataca Bueno ese es el final ya Hemos tenido alucinaciones, sensaciones de déjà vu, recuerdos falsos A veces incluso trastornos de identidad disociativos complejos No estoy loco Las misiones son predicciones, no alucinaciones Lo que tú digas Romeo 1, pero ciñetea la misión ¿Oís eso? Estáis movido ¡Encendido! Se acabó, acabad con esos cabrones Gracias Gracias Hoy nos alzaremos y nos libraremos de nuestras cadenas Gracias Hoy es nuestro primer día de libertad ¿Qué es uno? ¿Ya está? ¡Ja ja ja! ¡Parece hambre! ¡Uy! Ya está, ¿no? Psycho, estoy dentro Pirateando los bloqueos de seguridades en la hora Solicitud de sistema de desconexión de energía auxiliar Desconexión de energía auxiliar Suelta la barra de control para desconexar el sistema Desconexión auxiliar efectuada No pueden haber sido tan estúpidos Lo único que hemos hecho es liberar al Z-Alpha El Z-Alpha ¡Uno! ¡F rail! ¡Uno! ¡I! 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 ¡Idate! ¡I! 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 ¡Wow! Profe, ¿estás bien? Sí ¡Ha sido alucinante! ¡Lo conseguimos! No lo hemos sido Sistema X, su fuente de energía Era el ser falso ¡Ah, hopper! Si tus misiones son reales ¿Entonces esto es el fin del mundo? No Significa que ese cabrón está suelto Significa que puedo matarlo Bien, hasta aquí la misión número 3 De Crisis 3 Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego